Hola Géminis, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente mensaje, vamos a ver esta vez lo que tus guías van a estar mostrándote que estés a punto de manifestar. Tal vez incluso si hay una duda en tu mente, para poder aclararla también, sí. Así que, muy bien, la primera carta que sale dice Desechar, deja ir las viejas cosas y crea un espacio sagrado para ti mismo o ti misma. Esto me da mucho la energía de la carta del mundo, el arcano mayor número 21, el 6 de espadas, que también nos habla de acercarnos o de irnos hacia aguas más tranquilas, hacia momentos más tranquilos de nuestra vida, dejar tal vez drama, incomprensión, peleas, etc. detrás. Entonces, ten muy en cuenta que esta carta de Desechar también nos puede estar hablando de cosas materiales, sacar de nuestra casa, de nuestra vida, digamos, cosas que ya simplemente estén haciendo espacio y que no necesariamente te estén entregando algo. Pero ten muy en cuenta, Géminis, que cuando literalmente tú no deshaces, o mejor dicho, te deshaces o desechas cosas que literalmente físicas, que pueden estar haciendo espacio en tu vida, en tu casa, en tus ambientes, etc., también estás liberando energía. Incluso simplemente el hecho de cambiar de posición los muebles de la habitación, también puede ser una muy buena, digamos, forma de limpiar la energía alrededor. Aquí particularmente nos están hablando de algo con lo que se acaba para darle bienvenida, como muy bien dice, a un nuevo espacio sagrado. Y ese espacio sagrado no necesariamente, digamos, tiene que ser un lugar físico, sino un espacio para que tú puedas empezar a recibir lo que de verdad estás tratando de manifestar. Sobre todo porque mira la carta que se queda en la base de momento, dice paciencia. Las manifestaciones están en camino. Manifestaciones de cualquier forma, ¿sí? Manifestaciones de dinero, de mejor salud, de un viaje, de una conexión romántica con alguien, el hecho de poder ser capaces de lograr una meta, un objetivo. Hay algo, Géminis, y como dice la carta paciencia, me da mucho la energía de Sagitario, la carta de la templanza, el número 14. Todo esto nos está hablando de que estás de a poquitos, por así decir, teniendo los ingredientes exactos para que puedas manifestar de forma física algo grande. Ten muy en cuenta que ya terminando esta temporada de Scorpio 21, 22 de noviembre, vamos a empezar con la temporada de Sagitario. Y Sagitario siendo un signo de fuego, nos habla de dos cartas importantes. Uno, la templanza, que justamente tiene que ver con la paciencia porque nuestras manifestaciones están en camino. Y el otro es la rueda de la fortuna, que nos habla de un cambio, de un giro inesperado que nuestra vida da de un momento a otro. Puede que algo abandone nuestra vida, puede que algo entre en nuestra vida, pero simplemente es un cambio bastante grande. Tal vez para el cual muchas veces no necesariamente estamos listos, pero sí lo hemos estado deseando. Así que, Géminis, una carta más, por favor. Como dije, vamos a estar aclarando cada uno de estos mensajes, cada uno de estos mensajes con el tarot también, ¿sí? La carta que sale dice, pregúntale a tus ángeles. Busca la ayuda divina o busca la divinidad. Y tus ángeles quieren darte el apoyo o el, digamos, bueno, prácticamente sí, el apoyo que tú necesitas. O tus ángeles quieren apoyarte, quieren ayudarte. Ten muy en cuenta, Géminis, que esto también nos está, o está muy relacionado a la energía de, digamos, las sincronicidades numéricas que tú puedas estar viendo. Recuerda que recién acabamos de pasar el portal 11-11 y este portal es uno de los más importantes del año, junto con el portal del 8 de agosto también, el portal de León. Son portales ambos bastante, bastante, bastante transformativos y sobre todo portales que te ayudan a cambiar y a ver de cierta forma situaciones de una manera distinta. Sobre todo cuando tenemos que ya desechar, digamos, ciertas situaciones de nuestra vida también, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice, reconocimiento, admiración por tu trabajo duro está llegando. Y esto me da mucha la sensación del 6 de bastos particularmente, ¿no? Que nos habla justamente de obtener un reconocimiento por parte del universo, ya sea un reconocimiento literal, material, pero puede también ser un reconocimiento, digamos, emocional. Es decir, algún tipo de frase, de palabra, de promesa que se te haga, Géminis, por un trabajo arduo, duro que has hecho, 8 de pentáculos. Puede que tal vez te hayas estado, no necesariamente obsesionado mucho con el trabajo, pero como que estés tratando de tener más entradas de ganancias, que estés tratando de tener más trabajo, más proyecto. Porque siento que particularmente hay una meta que tú quieres cumplir o hay algo que tú quieres lograr. Y es como que tal vez de alguna u otra manera puede que por momentos sientas que te estás quedando sin tiempo o que se te está pasando el tiempo y que no estás logrando esta situación particularmente. Pero ten muy en cuenta algo. Aquí hay tres mensajes importantes. Vamos a estarlos separando cada uno o vamos a estar aclarando, mejor dicho, cada una de las cartas. Nos están hablando de desechar algo en nuestra vida. Nos están hablando de sincronías y sobre todo señales, manifestaciones que tus ángeles van a estar dándote. Literalmente la carta dice, busca la divinidad. Tus ángeles quieren ayudarte, quieren apoyarte, Géminis. Y la última que nos habla de un reconocimiento que tú obtienes. Así que vamos a aclarar la primera carta de desechar. Y antes de empezar, miren cómo aparece aquí el 10 de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Es una energía de, por así decirlo, de tenerlo todo o de al menos estar yendo, avanzando hacia ese camino. Esta carta de desechar que dice, deja ir viejas cosas. Como dije, Géminis, no solamente nos habla de tal vez algún trabajo del cual querramos salir, una relación, sea amical, familiar, romántica, etc. Sino también, literalmente, de que hagas espacio en tu casa. Si es que tienes un momento libre, puedes no hacer una limpieza de tu closet, de tu armario, puedes hacer una limpieza de tu dormitorio, de tu sala, de algo. Y literalmente eliminar, botar, desechar cosas que ya no te sirvan, que ya tú sientas que ya no tienen ningún valor importante para ti. Y de esa forma, estás haciendo espacio, Géminis, para que lo bueno, lo nuevo, llegue. Así que vamos a ver. Me da mucho 10 de bastos. La carta del mundo. El 6 de espadas. Muy bien. Géminis. La carta del carro. El arcano mayor número 7, que nos está hablando de cáncer particularmente. Y esto es como que el estar avanzando en la dirección correcta. Literalmente aquí vas a ponerle fin a algo. ¿Sí? Como dije, puede ser un trabajo, puede ser simplemente una etapa de tu vida en la que tal vez las cosas no te estaban saliendo también. Pero la otra carta que sale también es el 2 de copas. Puede que algunos, o para algunos, Géminis, esto no solamente nos esté hablando, digamos, de poder avanzar en una nueva etapa y de cierta forma también desechar algún tipo de conexión romántica que no nos esté haciendo bien. Pero para otros, muy bien, esto nos está indicando que ya que tú estás desechando cosas en tu vida, ya que estás dejando cosas atrás, finalmente estás avanzando hacia la dirección en la que esta unión espiritual se pueda dar. 2 de copas, signos de agua, como dije, cáncer, escorpio, piscis, y en la base se queda en la carta del 10 de copas. Géminis, no hay mal que por bien no venga. Aquí hay una situación de la cual tú te tienes que alejar. Tienes que alejarte, tienes que desecharlo. Me da mucho una situación en la cual tú de verdad no te sientes valorado o valorada. Como dije, puede muy bien ser una situación romántica, no necesariamente. Pero al momento de avanzar, tú estás haciendo espacio para lo bueno, para lo nuevo incluso. Deja ir las viejas cosas. Yo sé que esta parte posiblemente vaya a ser bastante difícil, Géminis. Porque no, cuando incluso cuando nosotros sabemos, cuando tú sabes, Géminis, que tienes que soltar algo, que tienes que alejarte de algo, nosotros podemos tomar la decisión y saber qué es lo que tenemos que hacer, pero otra cosa es literalmente hacerlo, tomar la acción. Es ahí donde muchos nos podemos estancar o podemos sentir como que no necesariamente sabemos si estamos haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Pero la carta del carro te está diciendo, Géminis, una vez que tú deseches algo en tu vida que ya no está bien, que muy por el contrario, en lugar de darte energía, te la está quitando, es momento de hacerlo. Porque si no, esto de cierta forma incluso te puede pasar factura. Es decir, incluso digamos si sea un trabajo, Géminis, en el cual tú pones demasiada energía, tiempo, esfuerzo, etc. Y no se ve recompensado de ninguna forma y muy por el contrario, ni siquiera hay un reconocimiento importante hacia tu persona. Entonces obviamente el universo te está poniendo enfrente una decisión que vas a tener que tomar, ¿no? Si seguir en esa misma energía o tal vez dar un paso al costado y por más que le temamos a lo desconocido, muchas veces es ahí cuando finalmente empieza a darse esta transformación. Porque la carta del carro es un avance grande en nuestra vida. Muy aparte de eso, también nos habla de viajes, obviamente. Viajes incluso, ¿no? Hacia alguien que tú amas. Puede que esa persona también esté acercándose a ti. Pero mira lo que tienes tú en mente. Es decir, de verdad estás tratando de manifestar cosas estables. Géminis, vamos a sacar una carta más, por favor. Y una vez que tú te deshaces de cosas que no te sirven, literalmente el universo te premia de una forma bastante estable. La carta de las de Pentáculos, signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí viene la oportunidad que tú tanto esperabas. Por eso es que te están pidiendo que deseches algo. Recuerda que esto tiene mucho que ver con la carta del mundo. Un ciclo en tu vida que se termina para dar inicio a una etapa diferente, a una etapa nueva. Esto puede pasar, digamos, de la noche a la mañana. Claro que sí. Para algunos esto simplemente va a ser la oportunidad perfecta para echar raíces con alguien. Incluso si es que estamos hablando de un nuevo trabajo también. Las cartas que te están dando el universo, justo con esa carta que nos habla de desechar, es momento de quitarnos de encima un peso, algo, cualquier cosa que ya no haga juego contigo. Y mira que literalmente tú creas este nuevo espacio sagrado para ti. En la base, de momento se está quedando la reina de espadas. Además, Géminis, aquí hay decisiones firmes que tú vas a tomar. La reina de espadas es una persona que, si es que hay algo que no hace juego contigo, hay algo que tú sientes que no te está dando lo que tú mereces, la reina de espadas saca su espada y lo corta fuera de su vida. No es alguien que titubea, no es alguien que duda, no. Es una persona bastante tajante, es una persona que puede sí llegar a ser bastante fría. También hay que tener un poquito de cuidado con esa parte. Pero lo hace, digamos, desde un punto porque no quiere volver a sentir dolor. La reina de espadas llega a ser reina de espadas porque ha habido, digamos, obstáculo tras obstáculo, tras lección y situaciones dolorosas que, muchas veces, Géminis, estas situaciones dolorosas no solamente a veces nos hacen caer, sino que cuando nos levantamos nos volvemos muchísimo más fuertes. Pero muchas veces podemos crear una pared alrededor de nosotros porque ya no queremos salir heridos, porque ya no queremos más de la misma energía. Así que vamos a ver la otra carta que dice, pregúntale a tus ángeles, busca la divinidad, tus ángeles quieren apoyarte. Esto es importante. Géminis, la carta de los enamorados, el arcano mayor número 6, que justamente te representa a ti. Pregúntale a tus ángeles. Esto muy bien nos puede estar hablando incluso de este último portal que acabamos de tener del 11-11, que nos está hablando del poder de la manifestación y, sobre todo, de un poder de manifestación casi casi instantáneo con esa carta del caballero de espadas. En la base se está quedando la carta del 6 de espadas, que nos está hablando que estás a punto de entrar en una temporada mucho más tranquila de tu vida. El nombre Javier puede ser importante para alguien, pero siento un viaje no necesariamente en barco, como se puede ver acá, pero sí hay un viaje que tú muy posiblemente vayas a hacer, Géminis. Por más que incluso para algunos digan, pero yo no tengo ni siquiera planes de viaje, ni siquiera tengo a quién poder ir a visitar, o no tengo ni siquiera ni dinero ni tiempo. Recuerda, Géminis, que tú puedes tener mil y un planes de aquí ya a diciembre y de aquí incluso al otro año, pero el universo tiene planes mucho más grandes de lo que nosotros podemos saber, como esa frase tan común, el hombre propone y Dios dispone tal cual. En este caso se siente mucha esa energía. Puede que tú tengas, como dije, planes que ya estés tratando de manifestar, etc., pero siento que de verdad aquí también va a haber una pequeña ayuda por parte del universo para que tú puedas manifestar algo mucho más estable. Lo que sí se siente aquí es una energía de algo que cambia muy rápido y particularmente teniendo en cuenta que aquí está el 2 de copas y la carta de los enamorados puede muy bien ser un cambio drástico que se ve en una situación romántica en la cual tú te vayas a ver envuelto o envuelta. Y aquí está la carta del paje de copas. Para algunos Géminis esto nos habla de una... Si es que ha habido una discusión, si es que ha habido una pelea, un enfrentamiento en una situación romántica, aquí hay literalmente algún tipo de conversación en el cual las cosas se llegan a aclarar, pero sobre todo siento que aquí hay una persona de signo agua, cáncer, escorpiopisis, que viene a pedirte perdón. Puede tal vez haberse portado bastante inmaduro o inmadura, es una situación que tal vez tú habías estado esperando que finalmente se dé, y la carta en la base, 10 de bastos. Recuerda, Géminis, que la carta que estamos aclarando dice busquen la divinidad, tus ángeles quieren ayudarte. Si te das cuenta, estas personas están yendo, caminando, digamos, por este sendero hasta esa casa que está como que encima de esa colina, pero en esas canastas que tienen en las espaldas, no están cargando cosas livianas, ¿sí? Están cargando cosas muy pesadas y sobre todo que nosotros podemos ver solamente, tal vez, no en cada uno de ellos, solamente tres sandías, pero quién sabe cuántas más puedan haber aquí. Puede muy bien, Géminis, que estés cargando con muchas más cosas de las cuales tú le cuentas a la gente o de las cuales tú dejas entrever, digamos, al exterior. Y sobre todo esto te está ayudando a que también te des cuenta de lo que tienes que soltar, de lo cual tienes que alejarte. La carta de desechar, ¿sí? Si nosotros no desechamos, si nosotros no quitamos de nuestra vida, no nos alejamos de las cosas que nos están haciendo mal, no vamos a tener espacio para recibir nada bueno o nada nuevo, mejor dicho, ¿sí? Así que el 10 de bastos te está indicando que aquí hay algo a lo cual tú tienes que decirle a Dios. Tus guías quieren ayudarte, tus ángeles, tal cual dice la carta, tus ángeles quieren ayudarte, quieren ayudarte a quitarte este peso de encima. Permíteles que ellos sean quienes carguen estas, no estas canastas llenas de sandía. Hay una situación que particularmente puede estar preocupando tu mente, estresando tu mente, Géminis, dándole vuelta una y otra vez, una y otra vez. Puede que tenga que ver algo con dinero también, ya que nos están hablando el 10 de bastos, preocupaciones con las que estamos cargando, pero el 10 de bastos también es que este ciclo de preocupaciones finalmente llega a terminarse. Así que vamos a ver la otra carta que dice reconocimiento, y justamente, ¿no? Como decía, me da mucho la energía el 6 de bastos. La admiración por tu trabajo duro está llegando. ¿Puede que también nos esté hablando de dinero? Claro que sí, porque ya había salido acá la carta de las de pentáculos, que nos habla de un comienzo estable en tu vida. Así que este reconocimiento a que está haciendo referencia, por favor. Signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Muy bien, Géminis. Este reconocimiento lo que te trae es una celebración. La energía del 3 de copa, signos de agua nuevamente, cáncer, escorpio, piscis. Y si es que te das cuenta aquí, es como que estas personas están celebrando, ¿no? El nacimiento de esta ave, de este pajarito, digamos, que está acá. Incluso ellos están metidos dentro del nido. Así que esta sorpresa, esta celebración que tú vas a tener, va a ser grande. Porque no en qué, digamos, en qué realidad los nidos de las aves pueden ser más grandes que las personas. Esto nos habla de obtener más de lo que nosotros esperábamos. Que nuestras expectativas suban. Porque obviamente el universo se está preparando para ayudarnos a regocijarnos en celebración. El celebrar algo importante, pero con personas que de verdad, genuinamente se alegran por ti. Y no que necesariamente te digan, Ah, no, qué bueno, Géminis, y luego estén hablando a tus espaldas. O que luego te estén envidiando. Bueno, en la base, perdón, la otra carta que sale es la carta del emperador, el arcano mayor número 4 que representa a Aries. Y en la base se queda el 3 de espadas. Hay un dolor, hay una sensación de pesar, digamos, que tú vas a empezar a dejar atrás. Porque esta carta del emperador es una carta de liderazgo. Así que Géminis, la admiración por tu trabajo duro obviamente está llegando. Recuerda que el emperador y la emperatriz son los seres supremos del tarot. El emperador tiene mucha energía de líder, mucha energía de poder hacer muchas cosas, de estar a cargo, de proveer, de manifestar y de materializar sobre todo también. Este 3 de espadas, hay un dolor sí por el que puedes estar pasando, pero ten muy en cuenta que justamente por eso se te está reconociendo finalmente con el emperador. Recuerda que el 3 de espadas no únicamente está haciendo referencia a una situación, digamos, romántica, una ruptura romántica, sino cualquier situación en nuestra vida que nos esté causando dolor, que nos esté causando preocupación, pesar, etc. Porque aquí la energía de los enamorados y el 2 de copas, obviamente no se están hablando de algo bueno, románticamente hablando, que se está acercando a ti, pero teniendo en cuenta que está el emperador también, muchos Géminis en que están resonando con esta lectura particularmente, pueden estar en una conexión de almas gemelas o de llamas gemelas, y sobre todo en el camino a esta unión. Así que una carta más, por favor, para Géminis. La carta del 2 de vasos. Y ten muy en cuenta, Géminis, mira el tamaño de ese, bueno, de esta... No sé cómo le llaman, habichuela, no, frejoles, etc. Pueden tener mil y un nombres en diferentes países, tómalo, Géminis, como mejor suene para ti. Pero si te das cuenta, en la carta del 2 de vasos, usualmente es una sola persona, pero aquí salen dos. Y sobre todo que estamos hablando de la carta que dice reconocimiento, admiración por tu trabajo duro está llegando. Para que puedan hacer ese fruto gigante, has tenido, Géminis, que plantar la semilla, que regar, que agarrar la tierra, que estar no viendo que las circunstancias, el ambiente alrededor de esta planta, sean las indicadas para que puedas de verdad, mira cosechar tremendos frutos. Y nuevamente, usualmente en el 2 de vasos es una persona sola, pero aquí hay dos. Es decir que esta cosecha incluso viene de la mano de alguien que te reconoce como su contraparte divina. En la base se está quedando la carta del loco, el salto de fe, la energía de Aries, de Libra también. Y si te das cuenta, esta carta del loco tiene mucha energía de mariposas alrededor, porque justamente el loco nos habla de este comienzo, de este, digamos, un inicio en nuestra vida en el cual, sí, vamos a enfrentarnos experiencias, situaciones, para las cuales tal vez no necesariamente estemos listos, porque esto justamente habla de salir de nuestra zona de confort, pero vas a estar dándole la bienvenida, Géminis, es literalmente como una nueva vida, un nuevo capítulo en tu vida. Van a haber situaciones que vas a explorar, van a haber nuevas personas que vas a conocer, y siento que alguna de estas situaciones puede también que te hagan sentir como que, ok, hay muchas más cosas que puedes explorar o que puedes tener. La carta del loco es dar ese salto de fe. Si tienes algo en mente que tú hayas querido hacer, o que tú estés tratando de manifestar, o si no sabías si empezarlo o no, creo que esta es una buena señal de que es momento de dar ese siguiente paso, ¿sí? Así que aquí también nos habla de un viaje, un viaje que muy bien Géminis puede darse de forma bastante inesperada, digamos, ¿sí? De alguna u otra manera. Así que, como dije, puede que tú no tengas en mente el hecho de viajar, que ni siquiera no tengas, pero ¿a quién podría visitar? No me falta tiempo, dinero, etcétera. Y como dije, Géminis, muchas veces nosotros podemos tener planes, pero los que proponen, nosotros proponemos, pero los que disponen son los de arriba. Así que aquí está el ángel oceana, que dice, toma acción. Más claro ni el agua, Géminis. Dice, toma acción. Estás en contacto con tu verdad en esta situación y necesitas confiar en tu intuición y en tu acertado corazón. Así que es momento de tomar acción. Una carta más, por favor, para Géminis. Muy bien. Luego está el ángel Grace y Antoniet, que dice, para ayudar a sanar esta situación, mira la perspectiva de la otra persona con compasión. Una conversación que es importante, algo que se tiene que sanar, tal vez con alguien. Como dije, aquí hay una pedida de perdón o disculpas. Puede ser que tú tengas que pedirle perdón a alguien o que alguien tenga que pedirte perdón a ti, Géminis. Pero literalmente dice, para ayudar a sanar esta situación, mira el punto de vista de la otra persona con compasión. El hecho de ser empáticos. Y no solamente estar esperando que la otra persona se calle para poder nosotros dar nuestro punto de vista, sino no entender realmente. Y esperar, obviamente, lo mismo de los otros también. Luego está el ángel Mystique, que dice, sigue hacia adelante y no tomes un no por respuesta. Espera milagrosas soluciones que aparecerán. Sea cual sea esa solución que tú estés buscando, Géminis. Vamos a ver aquí, dos hojas de té también. Muy bien. Qué bonita lectura. El arco iris. Dice, la parte más difícil de una situación está terminada. Una carta más, por favor. El nombre Manuel puede ser importante para alguien. Una hoja de temas para Géminis. Muy bien. Y la carta dice, puente. Exitosa salida a un problema. En la base, se está quedando la carta que dice, anillo. Un matrimonio tomará lugar, ya sea romántico o de negocios. Literalmente, el dos de copas nos habla de una unión. Una unión en general. Una unión que simplemente nos hace feliz. El unirnos literalmente a una empresa, el unirnos con otra persona para forjar un emprendimiento juntos. O incluso el unirnos románticamente a alguien porque sabemos y nos sentimos ya listos para hacerlo. así que vamos a ver. De aquí también. Muy bien. aquí salieron solamente dos signos. Signo de Capricornio y signo de Acuario. Pueden ser importantes para ti, Géminis. Igualmente, estas letras también pueden representar una persona o un lugar que sea importante para ti. la letra D, B, Y, letra E, U, y la letra I. Y miren que justamente aquí se forma la palabra Dios en inglés y estábamos hablando de desechar. Así que no son coincidencias, Géminis, son sincronicidades. Este pequeño conejito, bueno, que está con un huevito de Pascua, tal vez la Pascua o la época de Pascua sea importante para alguien, pero los conejos nos hablan de una abundancia que se multiplica también, ¿sí? Luego está este águila que nos habla de poder, de fuerza, de resiliencia, incluso mucho la energía como del ave fénix, algo que renace de las cenizas. Esta pequeña flor, alguien puede tener muchas plantas en casa o le puede gustar muchísimo el contacto con la naturaleza también. Una época en nuestra vida que empieza a florecer. Luego está este copo de nieve, tal vez para algunos puedan estar en una temporada, no de frío o donde vivan, llegue a nevar también, pero al final tenemos esta corona navideña, puede que el mes de diciembre o la navidad, este año vaya a ser diferente para ti, Géminis. Así que espero de verdad que de alguna u otra forma este mensaje haya conectado contigo y que solamente lo mejor de esta lectura se manifieste en tu vida. Si es que tú sientes que has conectado, que has resonado de alguna u otra manera, no te olvides, Géminis, que el mejor apoyo, el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video, si es que en caso deseas un pequeño comentario también, pero no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los nuevos videos y simplemente quiero agradecerte, Géminis, por tu cariño, por tu apoyo, tu compañía constantemente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto.